Este hotel ofrece bungalows con piscina, jardín, vistas panorámicas al paisaje de los alrededores, zona de barbacoa, aire acondicionado, bañera de hidromasaje y solarium. Las cabañas Cerros del Sol cuentan con habitaciones con baño privado, zona de estar, televisión de pantalla plana, canales por cable y balcón con vistas a la montaña. Los bungalows disponen también de cocina. Hay servicio de habitaciones disponible todos los días. Las Cerros del Sol disponen de servicio de recepción 24 horas. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento dispone de un amplio parque con árboles locales y un parque infantil. El centro de Merlo se encuentra a 3 kilómetros y la terminal de autobuses de Merlo está a 4 kilómetros. El establecimiento cuenta con aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.